...y agradecer a Caya que patrocina esta mesa. Muchas gracias por colaborar con el Congreso. Esta tarde vamos a continuar reflexionando sobre el segundo eje del Congreso, generando conocimiento desde la práctica de la profesión. Nos encontramos en un contexto cambiante, tensionado, donde el trabajo social debe dar respuesta a las diferentes necesidades de las personas, donde debemos ser capaces de conocer, conectar y generar soluciones, construirlas con las personas. Nos encontramos en un mundo online donde las nuevas tecnologías están modificando nuestras vidas. Tenemos que ser capaces de poner estas nuevas tecnologías y la información al servicio de las personas. No son necesarios, a veces, tampoco los cambios para generar cambios en los procesos. En muchas ocasiones basta con modificar pequeños procesos de nuestras actuaciones, trabajar con horizontalidad y cercanía podemos alterar por completo los resultados, mejorar la calidad de nuestras intervenciones y la calidad de vida de las personas a las que atendemos. En esta búsqueda de la mejora de la práctica profesional, la mirada de la innovación nos puede dar muchas claves. En esta mesa de debate que vamos a compartir con todas vosotras, reflexionaremos sobre la innovación en nuestro país, desde el Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, desde una visión europea, también desde la visión de una ciudad, una gran ciudad como es Madrid, y con buenas prácticas también desarrolladas en nuestro país. Antes de presentar a las compañeras que nos acompañan, comentaros que esto tendrá una duración de una hora y media y después habrá también posibilidad de participar y de hacer preguntas. Bueno, sin más, paso a presentaros. En primer lugar, Isabel Tolosán Esteban. Es jefa de área de estudios y formación en la Subdelegación General de Programas Sociales del Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030, puesto que ocupa desde septiembre de 2021, área responsable del seguimiento de indicadores europeos de temas relativos a la protección social, la elaboración de informes anuales como el de rentas mínimas de inserción, prestaciones básicas de servicios sociales, entre otros, y también del mantenimiento, mejora y formación relativos a la herramienta SIUS, Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales. Alfonso Lara Montero es director de la ESN, European Social Network, supervisa la gestión y la dirección estratégica de la red, dirige el programa de políticas cofinanciado por la Comisión Europea y la Confederación Europea de Servicios Sociales. Antes de unirse a la ESN, en el año 2010, Alfonso trabajó en gestión de proyectos en el sector privado, consultoría y responsabilidad social empresarial. Cuenta con varios posgrados internacionales, imparte clases de innovación, reforma y organización de los servicios sociales en diferentes universidades españolas. Autor y colaborador habitual de periódicos y revistas académicas especializadas en servicios sociales. Lucía González es directora de innovación y marketing en Macrosat, doctora por la Universidad de Jaén en Ciencias Sociales, cuenta con varios posgrados en accesibilidad, dependencia e innovación. Es presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Jaén y presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social de Andalucía, participante de diferentes iniciativas de investigación e innovación social, como proyectos internacionales, congresos y publicaciones. Ana García Martínez es directora del Centro de Servicios Sociales especializado de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid, vocal del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Cuenta con varios posgrados y amplia formación complementaria en género e igualdad de oportunidades. Su carrera profesional se centra en la violencia machista desde hace más de 20 años, ámbito donde cuenta con amplia experiencia de la docencia y es autora y coautora de diferentes artículos. A continuación, Marureña Campañas, directora general de Servicios Sociales e Emergencia Social, trabajadora social y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, máster universitario en Problemas Sociales, formación complementaria en dirección de Centros de Servicios Sociales, Intervención Familiar Sistémica y Gestión de Proyectos de Desarrollo, con más de 15 años de experiencia como trabajadora social en el Ayuntamiento de Madrid, Curroja Española, Proyecto Hogar y EAPN Madrid. También durante los últimos 10 años ha sido gerente y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, siendo decana, vicedecana y vocal durante las anteriores legislaturas. Bueno, y hechas las presentaciones, pues vamos a pasar, va a hacer la apertura. Isabel, tienes la palabra. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bien, sí. Bueno, pues en primer lugar, desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quería dar las gracias al Consejo que ha organizado este Congreso y que ha tenido a bien invitarme a introducir una mesa sobre un tema tan vivo como es la innovación social y, además, pues por tener el honor de compartir la mesa con estos ponentes. Bueno, la innovación social es un concepto que está en transformación. Su definición ha ido cambiando con el tiempo y ha sido objeto de muchos debates, pero básicamente podríamos decir que sería aportar soluciones creativas y novedosas que puedan optimizar los recursos con los que se cuenta para, de una manera lo más eficaz y eficiente posible, resolver los problemas sociales. Pero se trataría de dar una solución que transforme el entorno, el entorno social, y que sea sostenible en el tiempo y, a ser posible, escalable. Entonces, la innovación hay que entenderla como algo sistémico, algo que la novedad transforma y permanece. El beneficio de la innovación social trasciende al individuo. Es un beneficio para toda la sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad de la innovación social es compartida por todos los agentes públicos, privados, agentes sociales, etc. En este sentido, en las administraciones públicas, en campos como los servicios sociales, la educación, la sanidad, se ha venido haciendo innovación en los últimos años. Es cierto que, si bien la administración no ha tenido muchas veces un papel de liderar esa innovación, se ha ido incorporando a esa tarea compartida, compartida, que además es multidimensional. Se ha hablado de ello bastante esta mañana y que envuelve a múltiples actores. En este ecosistema multiactor, las administraciones públicas deben tratar de mejorar el bienestar de los ciudadanos mediante esa innovación. Esa innovación que puede llegar de diferentes maneras, es decir, innovación con métodos novedosos de gobernanza, nuevos métodos de financiación, digitalización. En este sentido, me gustaría recordar que hay una agenda digital, el Plan Digital España 2025, que se alinea con la Estrategia Europea de Digitalización y que cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y uno de sus objetivos es trabajar, y ahora leo textualmente, en políticas públicas basadas en datos y en la modernización de la gestión de datos. Transformar la administración pública española en una administración más moderna y guiada por los datos, donde la información de los ciudadanos, las ciudadanas y las administraciones públicas, se utiliza eficientemente para diseñar políticas públicas alineadas con la realidad social, económica y territorial de España, así como para la construcción de una experiencia ciudadana de los servicios públicos verdaderamente innovadora. Bueno, pues una de las medidas de este Plan de Digitalización es precisamente establecer un modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, a través de un punto único de acceso, tanto para obtener información como para realizar los trámites que requiera en su relación global con la administración el usuario. Lo que se traduce es una llamada a que las administraciones trabajen para crear servicios lo más comprensivos posible, lo más interoperables posible y que utilice indicadores de calidad y aproveche datos estadísticos comparables y de calidad para ejecutar políticas basadas en evidencias. Bien, asistimos, no hay que decirlo, a la emergencia de nuevos problemas sociales porque hay nuevos modelos relacionales, porque nos enfrentamos a crisis, bueno, pues la más evidente es la sanitaria, pero también crisis demográficas, crisis medioambientales, crisis geopolíticas y estas crisis dan lugar a nuevos retos que se constituyen en nuevos problemas a resolver porque crean nuevas necesidades. Dar solución a estos retos, a estas necesidades, exige por parte de las administraciones públicas el innovar para precisamente con esos medios con los que se cuenta que en ocasiones son medios escasos, poder de la manera más eficiente posible dar respuesta a esos problemas y aumentar el bienestar social. Bueno, no todo es negativo y al mismo tiempo se puede decir que contamos también con nuevas herramientas para afrontar esos retos. Hablamos aquí de nuevas herramientas de financiación, de nuevos mecanismos de gobernanza, una generación de conocimiento y un acceso al mismo que es creciente, nuevos enfoques y metodologías en cuanto al abordaje de los problemas por parte de los profesionales, nuevos modelos colaborativos, etc. A nivel europeo, y tenemos aquí al director de la Red Social Europea que conoce muy bien el tema, la Comisión lleva años facilitando apoyo específico a reformas estructurales que sean innovadoras en los sistemas de protección social. Y el apoyo que presta la Comisión Europea, la Unión Europea, es de diferente tipo. Por una parte tenemos el apoyo financiero con instrumentos como puede ser EASI, que es el Employment and Social Innovation, antes estaba separado, ahora es un capítulo más del Fondo Social Europeo Plus. Y luego, asociado a los planes de recuperación, transformación y resiliencia, tenemos los fondos Next Generation EU. Bueno, pues aparte de esta ayuda financiera, la Comisión Europea presta siempre apoyo y orientación a los países para acometer reformas estructurales en aquellos puntos en los que se detectan debilidades o los propios países solicitan ese apoyo. Bueno, pues tanto esos fondos, que he dicho, asociados al Fondo Social Europeo Plus o a los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, como ese servicio de apoyo que presta la Comisión, son ocasiones únicas que deberían aprovechar las administraciones públicas para innovar y modernizar las administraciones, que es una de las apuestas de los planes de digitalización y también de recuperación y transformación. En ese sentido, me imagino que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está trabajando también en esa línea de la innovación y aprovechando esos fondos porque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, supongo que muchos sabéis, que consta de 10 políticas palanca y 30 componentes y una de ellas, la componente 22, en la que el Ministerio se focaliza especialmente, es el Plan de Choque para la Economía de los Cuidados y el Refuerzo de las Políticas de Inclusión. Cada componente tiene asociados varios hitos y varias reformas, esto lo ha contado la directora general esta mañana, y una de ellas es modernizar los servicios sociales públicos y dotarlos de un nuevo marco normativo mediante la aprobación de una ley estatal, de la que ya he hablado también esta mañana. Pero además, se promoverá la innovación y la capacitación de los y las profesionales del sector implantando un nuevo sistema de información de servicios sociales. El Ministerio está utilizando fondos procedentes de este Plan de Recuperación para la creación y desarrollo de un sistema estatal de información de servicios sociales que permitirá integrar la información pública disponible en los diferentes niveles de la Administración con el objetivo de obtener una visión social de los recursos y las actividades de los servicios sociales en todo el territorio, desde el respeto a las competencias autonómicas, por supuesto, y a la protección de datos de carácter personal de los usuarios de servicios sociales. Este proyecto es uno de los hitos marcados en esta componente 22 del Plan y, en particular, responde a un compromiso para un plan de modernización de los servicios sociales, la transformación tecnológica, la innovación, la formación y el refuerzo de la atención a la infancia. Entonces, se pretende que este sistema sirva para una mejora de la provisión de los servicios sociales tanto a nivel de la persona usuaria como del profesional de los servicios sociales que suponga un ahorro en recursos y una provisión de datos de calidad que permita la orientación, el seguimiento y la evaluación de políticas. Como para poder obtener resultados de calidad se necesita una colaboración interadministrativa, es imprescindible, pues los datos agregados que se aporten a este sistema se van a consensuar en grupos de trabajo que se van a constituir ahora en el mes de junio con las comunidades autónomas creados ad hoc para este proyecto. Por otro lado, este proyecto de un nuevo sistema de información sobre servicios sociales no parte de cero y se apoya en otros proyectos y trabajos previos y también paralelos. En paralelo, el Ministerio está llevando a cabo desde hace dos años un proyecto con la Dirección General de Reformas de la Comisión Europea que sirva de apoyo para la reforma del marco estatal de provisión de servicios sociales. Es un proyecto a dos años que va a finalizar ahora en 2022 y cuyos resultados van a suponer una contribución esencial, por un lado, a la nueva ley de la que ha hablado la Directora General y además de un informe de recomendaciones que va a ser de gran utilidad para la redacción de esta ley, pues como productos intermedios se ha hecho un mapeo de los sistemas de información en los servicios sociales de todas las comunidades autónomas y se ha elaborado también un informe de recomendaciones sobre cómo debería ser un sistema estatal de información. En el marco igualmente de este componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales convocó también en noviembre una resolución, o sea, mediante resolución, subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización y para la desinstitucionalización con una cuantía de 110 millones de euros para financiar proyectos piloto de innovación que contribuyan al desarrollo de políticas públicas de desinstitucionalización. Se trataría de transitar desde un sistema de instituciones como se ha hablado también esta mañana a soluciones innovadoras que permitan transitar a servicios de apoyo comunitario y personalizados. Por último, en el tema de la innovación, quería destacar también que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 copreside y además ostenta la Secretaría y coordina la Red de Inclusión Social, la RIS. Es una red promovida y financiada por el Fondo Social Europeo con el fin de mejorar las políticas de inclusión social y la práctica en inclusión social. Entonces, actualmente la RIS tiene constituidos varios grupos de trabajo con las comunidades autónomas, pero hay uno de ellos en el que participan los servicios de empleo y los servicios sociales de las comunidades autónomas, también las entidades sociales y los agentes sociales y entre otras actividades lo que hace es diseñar proyectos piloto de innovación a partir de retos fundamentales detectados como problema social. Por ejemplo, el desempleo, las desigualdades por causas geográficas en el territorio, por ejemplo, la doble transición ecológica y digital, etcétera. Entonces, se crean una serie de proyectos piloto que luego se ponen en práctica y se evalúan. Básicamente, estas son las líneas de trabajo en innovación social por parte del ministerio de las que quería hablar, las que quería presentar aquí y, bueno, he comentado desde un principio que la innovación social es un fenómeno multidimensional. Se ha hablado mucho también de la multidisciplinariedad para abordarlo y es un fenómeno en el que los actores que participan son múltiples y deben trabajar de manera colaborativa. En ese sentido, yo querría resaltar especialmente el papel imprescindible del trabajador social y creo que este congreso es precisamente un ejemplo innovador que propicia durante estos tres días esa reflexión hecha desde la práctica y además esas alianzas de las que hablamos y que estoy segura y confío también en ello que va a resultar en diferentes iniciativas que ayudarán a la innovación social. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Alfonso. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes en primer lugar a todas y a todos y muchas gracias al Consejo General del Trabajo Social por la invitación a participar en este congreso. La verdad es que tenía muchas ganas de volver. Recuerdo con mucho cariño el congreso de Mérida y es un placer el estar de nuevo aquí con vosotras y con vosotros. Agradecer a EMI, a la presidenta y a todo el equipo por su invitación. Bueno, este es el esquema de lo que me gustaría abordar esta tarde con vosotros. Efectivamente, voy a tratar de presentar la innovación social desde un punto de vista lo más práctico posible. Bueno, en esto llevamos trabajando muchos años y, como decía la compañera, la verdad es que es difícil encontrar una definición. Por lo tanto, no me voy a centrar ni en las definiciones ni en los aspectos teóricos sino que voy a tratar de hablar desde el punto de vista lo más práctico posible. Sí que me gustaría, si me permitís, al principio hablaros un poco de a quién represento y también de lo que hacemos porque creo que es importante para entender un poco algunos de los aspectos que me gustaría comentaros. En los últimos años hemos venido trabajando todo esto que tiene que ver con la innovación social y una palabra que quizás os resulte un poco extraña la experimentación social porque precursora de la innovación social fue la experimentación social de la que también os voy a hablar durante la presentación. En IESEN lo hemos estado abordando a través de nuestro congreso anual el Congreso Europeo de los Servicios Sociales la 30 edición se celebra dentro de dos semanas y a través de una serie de grupos de trabajo. Ese grupo de trabajo precisamente nos ha permitido desde IESEN abordar la innovación social específica en el ámbito de los servicios sociales. Para nosotros nosotros hablamos de tres ámbitos a nivel europeo para los que trabajan a nivel europeo les gusta mucho la idea de clusters se dice en inglés es decir agrupar y nosotros lo que hemos hecho es promover proponer tres grupos principales en lo que respecta a la innovación social en los servicios sociales. la promoción de la autonomía personal una mayor y una mejor coordinación entre los servicios específicamente en el caso de lo que os voy a hablar hoy de los servicios sociales y los servicios de empleo en el ámbito de la inclusión social y un tercer ámbito que tiene que ver con la participación de las personas usuarias que aunque es transversal sí que creo que es muy importante incidir en este tercer punto sobre todo lo que tiene que ver con el diseño y con la evaluación de los servicios sociales. Por falta de tiempo me voy a centrar solamente en los dos primeros. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una red de principalmente administraciones públicas en el ámbito de los servicios sociales el Consejo General es miembro en España tenemos más de 20 25 miembros si recuerdo bien es el país con más miembros somos más de 160 organizaciones una gran familia de varios millones de profesionales de los servicios sociales en toda Europa promovemos modelos innovadores en servicios sociales mediante el intercambio de conocimientos y experiencias para promover políticas en servicios sociales y de inclusión social que sean tanto eficaces como efectivas lo hacemos a través del programa de un programa que está cofinanciado a través del fondo Employment and Social Innovation el fondo EASI que ahora se encuentra integrado como decía anteriormente la compañera efectivamente están ahora integrados en el fondo social europeo más el Congreso Europeo de los Servicios Sociales como os decía anteriormente los premios europeos de servicios sociales que no sé si los conocéis pero os invito a echarlo un vistazo porque es algo innovador a nivel europeo estaban los premios de accesibilidad estaban los determinados premios de acceso pero no había ningún premio europeo de servicios sociales que celebrase los servicios sociales y que no solamente vea los servicios sociales cuando se produce una situación desafortunada sino que celebre todo lo positivo que se hace en los servicios sociales por eso uno de los objetivos primordiales cuando entré como director de IESEN en 2018 fue precisamente promover los aspectos positivos de los servicios sociales mediante estos premios y otro ámbito en el que trabajamos es promover con las organizaciones que forman parte de IESEN proyectos de innovación social en la actualidad trabajamos en tres rural care shato y reticulate rural care en el ámbito de los cuidados shato y reticulate precisamente en el ámbito de la inclusión social y otro proyecto muy innovador que acaba de empezar la oficina europea de apoyo de fondos europeos a servicios sociales un proyecto cofinanciado al 80% por la comisión europea 20% por nosotros mismos porque creemos en la importancia de que aquellos que trabajan codo con codo en el día a día con las personas usuarias conozcan cuáles son los fondos europeos que pueden utilizar para promover ese cambio de modelo del que tanto hablamos en el ámbito de los servicios sociales bien la innovación sin duda alguna es necesaria la innovación digamos como hacer algo nuevo algo diferente si así es como lo hacíamos digamos hagámonos de manera distinta eso y es fundamental a la hora de reformar y de mejorar los servicios sociales y efectivamente en el conjunto de Europa los servicios sociales han venido experimentando la necesidad de innovar hacia modelos que por un lado aumenten la eficacia y la eficiencia evitar solapamientos que conocemos evitar y cubrir vacíos pero también su efectividad ¿qué queremos decir con efectividad? queremos saber si la intervención funciona no solo por la percepción que tengamos como profesionales que efectivamente en inglés se habla del professional judgment efectivamente lo que un profesional percibe como positivo es un aspecto muy importante pero no es el único es importante conocer si la intervención tiene un resultado positivo o al menos si no genera daño que también es un concepto bien definido en el marco de las políticas basadas en la evidencia y también adaptarse a una situación en la que los sistemas y se ha dicho antes también están cada vez más tensionados debido por un lado a la evolución demográfica en Europa también hay que decirlo a las medidas de austeridad en los servicios públicos con las que se respondió a la anterior crisis por lo tanto hemos visto una necesidad cada vez mayor de invertir en coordinación e integración de servicios y promoción de la autonomía de las personas además un contexto de situación externa que no nos puede resultar ajeno en los últimos dos años hemos vivido una sucesión y un solapamiento de crisis la COVID-19 catástrofes naturales la crisis de precios e inflación la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso con la consecuente llegada a los países europeos de millones de refugiados de Ucrania en la gran mayoría madres con hijos una situación muy diferente a los flujos migratorios que hubo en 2015 2016 cuando principalmente eran menores no acompañados por lo tanto los servicios sociales tienen que adaptarse a esas situaciones y efectivamente la innovación tiene que formar parte de ese proceso de adaptación como decíamos anteriormente al menos hablamos de tres grupos de innovación todo lo que está relacionado con la promoción de la autonomía personal en el que sin duda alguna la digitalización tiene un papel muy importante la integración de servicios entre diferentes áreas entre diferentes profesionales agencias presupuestos y la promoción de la participación de las personas usuarias como diseñadoras y como evaluadoras de los servicios en los que participan en lo que respecta a la promoción de la autonomía personal que va a ser el primer ámbito en el que me voy a centrar la tecnología como os decía desempeña un papel muy importante las soluciones digitales que utilizan los servicios sociales incluyen la inteligencia artificial el sistema de gestión de casos digital tecnologías para apoyar los cuidados la idea es que estos avances tecnológicos ayuden a mejorar la prestación de los servicios sociales y la calidad de vida de quienes utilizan esos servicios especialmente importante es la gestión de la información tanto a nivel de gestión de datos para por ejemplo por un lado generar evidencias pero por otro también para poder homogeneizar y generar estándares como también lo que tiene que ver con la mejora y la facilitación del trabajo de las y de los profesionales y por supuesto mejorar la experiencia la experiencia que viven las personas usuarias por supuesto si se consigue también con ello y tiene que ser una parte fundamental la de optimizar recursos el identificar solapamientos el cubrir vacíos todo eso es importante y debe formar parte pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas no podemos hablar de la tecnología y de la digitalización en servicios públicos efectivamente sin hablar de los fondos Next Generation totalmente desde luego venía en el taxi y el nuevo número contra el suicidio está financiado con fondos Next Generation EU y el señor lo dice así porque efectivamente es uno de los requisitos fundamentales en la evaluación el siempre garantizar que se incluye tanto de forma verbal como de forma visual el logo de la Unión Europea la financiación europea destinada a apoyar la digitalización de servicios públicos es sin duda alguna significativa y yo os invito si no lo conocéis a que le echéis un vistazo porque hay una cantidad de dinero muy importante sin duda alguna no creo que falte el dinero no falte el dinero muchas veces lo que faltan son las ideas y lo que sobra es la burocracia pero no falta el dinero en este caso y de momento porque una cosa muy importante a destacar de los fondos Next Generation es que son fondos que funcionan a través de subvenciones o incentivos pero también a través de préstamos y esos préstamos habrá que devolverlos por lo tanto esto es algo a tener en cuenta en el futuro pero sin duda alguna el fondo de la Unión Europea de los próximos seis años que además se puede ejecutar hasta el 2030 supone una oportunidad muy importante para invertir en digitalización en innovación en servicios sociales y en inclusión social porque en total hasta un 45% del fondo social europeo más se podrá llegar a destinar a inclusión social sea garantía juvenil nueva garantía infantil el fondo FEAT de privación material severa o sea que estamos hablando de unas cantidades muy importantes además del 25% del fondo social europeo para inclusión social en esta diapositiva recojo algunos de los ejemplos de transformación digital en los servicios sociales que se vienen dando en los últimos años desarrollar competencias digitales para los profesionales de los servicios sociales a través de modelos de codiseño construir modelos de inteligencia colectiva con la ayuda de técnicas de machine reading que permitan analizar flujos de datos de muchos años o sea los temas los datos con los que los servicios sociales con los que los profesionales cuentan de año tras año de miles de casos que se puedan tratar a través de un algoritmo y así facilitar la toma de decisiones de los profesionales para mejorar la planificación la gestión la gestión y la prestación dejar claro que la inteligencia artificial y la recogida de datos deben servir para mapear para dar seguimiento para evaluar la realidad social poniendo la información a disposición de forma ordenada para que sirva al profesional para que pueda tomar decisiones pero siempre y cuando sea el propio profesional el que las tome creación de estándares en la digitalización de servicios sociales para su uso compartido a través de administraciones implicadas en la planificación de los servicios sociales así como en la distribución y evaluación programas de teleasistencia avanzados incluyendo evaluación consulta y monitorización en remoto apoyo al personal laboral o a los cuidadores informales en los aspectos físicos del cuidado tales como la detección de caídas ayudas a las personas a incorporarse o a levantarse llaves electrónicas en remoto y sensores de monitorización inteligentes un ejemplo concreto que profundiza en ese concepto y en ese uso de la inteligencia artificial en el Ayuntamiento de Barcelona por ejemplo los servicios sociales nos explicaron cómo a partir de su base de datos de más de 300.000 casos a partir de las notas de los profesionales el modelo creado con un algoritmo las procesa y genera una propuesta de los recursos para ese caso en función del análisis de las necesidades de la persona la propuesta posteriormente la evalúa y la aprueba o no el profesional el resultado es que en la evaluación la mayoría de los profesionales considera que la propuesta del sistema era similar a la que habrían hecho ellos por sí mismos como os decía anteriormente dentro de los trabajos que hemos hecho en ESEN sobre digitalización hemos identificado al menos cuatro áreas de trabajo la automatización de procesos el análisis predictivo herramientas de procesamiento del lenguaje y el almacenamiento de datos algunas de ellas están bien asentadas como son la automatización de procesos el almacenamiento de datos menos las herramientas de proceso del lenguaje natural y sí que me gustaría incidir brevemente en el análisis predictivo el análisis predictivo se puede utilizar tanto para la optimización de recursos como para la predicción de demanda futura como para la definición de perfiles de riesgo y hay ejemplos muy interesantes en materia de protección de la infancia para procurar que el trabajo intenso con familias permita que a los chavales no se les lleve al sistema de protección y para la detección del fraude el uso de esta herramienta está de momento bastante limitado en el ámbito de los servicios sociales públicos debido en parte a los sesgos de los que de hecho la e-prensa se ha hecho eco y también al coste de la tecnología sin embargo sí que es cierto que aquellas administraciones que los utilizan están incrementando la inversión ya que se percibe una descongestión del sistema por un lado y por otro un retorno de la inversión inicial algunos ejemplos concretos de experiencias de digitalización en los servicios sociales en gestión de datos por ejemplo y ya digo voy a trataros de poner los ejemplos no solamente de fuera sino también de España la consejería de derechos sociales y bienestar de Asturias creó una aplicación de gestión de datos procedentes de centros residenciales desarrollando una herramienta que permitiera compartir información en tiempo real entre todos los centros residenciales de la región para lo que hubo que desarrollar en primer lugar una normativa a tal efecto con esta normativa se permitió un trasvase de recursos allá donde se detectara la necesidad por ejemplo entre profesionales o para aislar residencias lo cual fue clave en la gestión de la crisis del COVID-19 otro ejemplo concreto son los cobots los cobots son una especie de dispositivos que se colocan en la cintura y que se utilizan para ayudar a los profesionales del sector por ejemplo a levantar a mover a llevar a una persona de un sitio a otro de esta manera se les facilita el trabajo a los profesionales en centros residenciales o aquellos que están en sus propias casas con lo cual se evitan por ejemplo lesiones y otro ejemplo de promoción de la autonomía personal es el Rural Care el Rural Care es un modelo integrado financiado por el fondo EASI en Castilla y León que lo que pretende es crear un nuevo modelo no es tanto este es el catálogo de servicios que te ofrecemos sino qué es lo que necesitas y te lo vamos a dar sin ningún tipo de digamos sin ningún tipo de límites es innovador y importante en el sentido de que cambia completamente la forma de entender cómo se suministra cómo se proveen los servicios sociales cómo se planifica y cómo se trabaja con la persona porque no partimos de cuál es el catálogo de servicios sino de cuáles son tus necesidades y sobre todo cuáles son tus activos porque muchas veces no utilizamos los activos de la persona lo suficiente me han dicho que me queda un minuto y por lo tanto voy a tener que ser muy breve pero sí que me gustaría brevemente hablaros también del segundo grupo de innovación en servicios sociales que tiene que ver con la integración con la mayor coordinación en la integración de servicios es importante porque lo que hemos visto precisamente es que las políticas públicas se establecen y los servicios públicos se establecen en función de silos no tanto en función de las necesidades de la persona y hay que entender las necesidades de la persona como un continuo en ese sentido sí que es verdad que hemos visto algunos ejemplos interesantes me voy a referir solamente al proyecto EASI financiado por el proyecto EASI Mission este proyecto que se desarrolló en una ciudad de Bélgica de la zona de Flanders es un proyecto interesante porque lo que pretendía era identificar aquellas personas que no utilizaban los servicios sociales de la ciudad tenían el ingreso mínimo pero no utilizaban ningún otro servicio y lo que nos dimos cuenta es de que la razón la principal razón es que muchas de ellas ni siquiera tenían conocimiento del idioma por lo tanto no podían acceder a esos servicios se cambió radicalmente se creó la figura del gestor de casos y además se creó el outreach es decir el ir directamente a las casas de esas personas de esas familias para trabajar directamente con ellas y mediante un programa intensivo garantizar que pudieran acceder a los servicios sociales mediante el gestor de casos que se inscribiesen en los servicios de empleo y que si tenían hijos la mayoría tenían hijos fuesen también a las escuelas infantiles y el resultado fue bastante positivo otro ejemplo en España es el ERSISI y el ERSISI no sé si lo conocéis es un programa que se financió en Navarra que el objetivo era mejorar la cooperación entre los servicios sociales y los servicios de empleo y como son dos servicios separados lo que hicieron fue poner a los profesionales de cada uno de esos ámbitos por parejas a realizar tanto el análisis de las necesidades como la monitorización y evaluación de la situación los resultados fueron muy positivos un 43% de las 500 personas perceptoras de renta garantizada que participaron en el experimento lograron un empleo en el año posterior frente al 37% del grupo control y de hecho ahora ayer estuve en Navarra y se está procediendo a la implementación del programa en toda la región con esto concluyo sí que me gustaría muy brevemente deciros que hay una necesidad de innovar en los servicios sociales porque eso nos conduce a la reforma a la mejora de las políticas públicas y avanzar hacia un sistema de servicios sociales y de protección social capaz de dar respuesta a la demanda presente pero sobre todo y también a la demanda futura y que sea lo suficientemente resilientes como para afrontar el complejo contexto actual y el complejo contexto futuro gracias muchas gracias Alfonso Lucía tienes la palabra muchas gracias bueno voy a voy a invertir gran parte de esta presentación en traeros un cachito de lo que hacemos porque me toca aterrizar un poquito en experiencias de innovación nosotros somos una cooperativa nuestro nombre es Macrosal estaréis viendo un logo magenta por ahí en el congreso pues eso somos nosotros y lo que os vamos a traer en este espacio son algunas experiencias que estamos desarrollando después de pues 28 años trabajando con las personas pero queriendo ir más allá de la prestación de un servicio al uso así que no voy a decir nada más que os voy a llevar ahora mismo para Andalucía un ratito y luego comentamos dentro vídeo nos hacemos eco en un trabajo de la Universidad de Granada que estudia esa relación entre distintas generaciones jóvenes y personas de la tercera edad que pueden fíjese ustedes pueden llegar a provocar retraso en el envejecimiento de hasta 10 años es beneficioso es muy interesante y nosotros lo que hemos hecho ha sido enviar a nuestra compañera Reyes hasta Granada y que nos cuente en qué consiste este trabajo este no solo es un centro de día ni esto es tan solo una escuela infantil hoy visitamos el primer centro intergeneracional de Andalucía bueno chicos ¿dónde vamos hoy ahora? a ver a nuestro amigo Mayore Mayore venga pues nos levantamos todos haciendo un tren y nos vamos a recoger lo que vamos a jugar con ellos ¿vale? vamos vamos un poquito de tres bueno chicos ahora vienen los amigos pequeños ¿estáis todos preparados? ¿vale estar con ellos? ¿nos apetece estar con ellos? ¿de acuerdo? tengo el corazón contento el corazón contento lleno de alegría tengo el corazón contento desde aquel momento lleno de alegría y hoy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca yo quisiera que sepas que nunca quise así que mi vida comienza cuando te conocí 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 es un centro que lo hace diferente a todos porque conjuga no solo un espacio físico sino unos programas de intercambio que permite relacionarse con los pueblos generacionales seguramente como nosotros hay otro tipo de organizaciones que trabajan en residencias mayores o trabajan en escuelas infantiles pero no hay ninguna organización en el país que conecte las dos generaciones y utilice los recursos para que el estado de felicidad de las personas se desarrolle y sea muchísimo mejor la calidad de vida percibida tiene que ver con mucho intangible tiene que ver con el ámbito emocional cognitivo el ámbito sensorial o el ámbito relacional que es la felicidad se habla de calidad de vida pero no se habla de felicidad que es lo que realmente hace que las personas mantengan su nivel de vida adecuadamente a ellas voluntariamente se cogen a la persona que a ellas les agrada que quieren y yo entro y las chiquillas de momento se vienen conmigo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro incluso ayer se sentaron encima de mí me quitaron las pargas las niñas ponen un puentecito con varios cada pieza de un color y te paseas con ellas por el puente y estás allí con ellas un rato que no quiere nada más que estás conmigo y tengo que andar descalza los cuadricos esos y preguntarle a quién le pinchan y no me vean y me tiran por detrás y yo como tengo un bisnieto con tres años pues me hago cargo de lo que esto vale he hablado con ellos no me han contestado pero se han me entretenido yo les he estado contando lo de chapete y pinos yo y se han quedado ten a gusto para los niños tiene mucho beneficio nosotros lo venimos comprobando desde hace años ellos principalmente se crean una relación muy unos vínculos afectivos muy importantes y ellos comparten vivencias primero invitar este centro está en Albolote en Granada lo podéis visitar cuando apetezca es una escuela infantil con un centro de día quería también contar que no siempre tenemos la estructura preparada para innovar al final queríamos hacer un centro intergeneracional y al final pues la estructura administrativa obliga un poco a hacer dos centros diferentes en los que tienes que poner incluso una valla pero eso no quita que este es un centro con una programación diaria intergeneracional conjunta con un patio de actividad conjunto y con instalaciones y programación y formación de los profesionales y las profesionales preparadas para la intergeneracionalidad ¿vale? tiene un trabajo detrás muy importante bueno este es un pequeño ejemplo de algo diferente ¿no? que se puede que se puede hacer y bueno esta es la cooperativa como comentaba nosotros realizamos cuidados a domicilio cuidados en centro atención infantil temprana y trabajamos también en la escuela infantil hace más de diez años esta cooperativa quiso apostar por la innovación de una forma mucho más fuerte y pusimos en marcha un nombre que no sé si lo habéis encontrado alguna vez lo habéis visto en inglés que se llama Aging Lab con Aging Lab hemos tenido la oportunidad de poner en marcha muchas iniciativas que ahora voy a compartir porque esperamos además de esta sesión que os incorporeis aquellas que os apetezcan y diferentes cátedras con las que al final con esa conexión con universidad con intervención e investigación lo que pretendemos es que esa conexión no se pierda y que siempre haya un feedback entre ambas cuestiones ¿de acuerdo? entonces bueno aquí tenéis un poco las diferentes iniciativas que hemos ido poniendo en marcha estos son los principales hitos de la fundación Aging Lab llevamos como decía más de diez años trabajando haciendo difusión sobre la importancia de la innovación social compartiendo creando iniciativas precisamente el otro día hablando con David resulta que participó en una de las iniciativas que pusimos en marcha en 2016 un modelo de trabajo no es el único modelo de trabajo hablamos de envejecimiento digno y positivo pero centrado en la prestación de servicios ¿por qué? porque prestamos servicios públicos y no solo es importante el cuánto a cuántas personas con cuánto dinero es muy importante el cómo las líneas rojas ¿vale? y eso es un poco lo que de forma quizá inusual pues fijaos nos entretenemos en escribir evaluar y continuar mejorando y bueno ahora mismo nos encontramos participando en diferentes iniciativas internacionales con un laboratorio de participación un Living Lab evaluado por la red europea Enol en el que trabajamos toda la participación en el codiseño en los productos y servicios con las propias personas mayores ¿vale? algo que para nosotros es fundamental este es el modelo del que hablaba un documento que tenéis disponible si os ponéis en contacto con nosotros nuestro laboratorio no me quiero detener porque tenéis la información y por respetar los tiempos aquí los proyectos en los que estamos en marcha temas de alimentación soledad no deseada y tecnología prescripción social fundamental algunas de las iniciativas que hemos puesto en marcha para nosotros una de las líneas fundamentales se trata en dar herramientas fijaos que MacroSan nace con cuatro personas empleadas de una escuela de oficio de un ayuntamiento a día de hoy casi somos cinco mil personas mayoría mujeres y equipo directivo mayoría trabajadoras sociales para nosotras darle herramientas a nuestras compañeras que en su mayoría son auxiliares de ayuda a domicilio o gerocultoras de centros es fundamental darle herramientas entonces nuestra innovación está muy focalizada ahí a trabajar la prevención la accesibilidad la capacitación digital todo este tipo de cuestiones con ellas de hecho el proyecto del que más orgullosos nos sentimos es el más sencillo y es acercar el mundo digital a las personas mayores fijaos que ahora mismo tenemos la gran oportunidad de participar en iniciativas como este proyecto europeo en el que participan 41 entidades de 12 países o este laboratorio de economía del cuidado con la federación andaluza de municipios y provincias que creemos que está siendo una oportunidad estupenda de acercarnos entre los diferentes agentes pero bueno lo más sencillo es lo más interesante me detengo aquí para hacer otra oferta ayer presentamos en el marco del congreso os pudimos presentar este manual sobre el servicio de ayuda a domicilio en el caso de macros en estudio de casos y también lo tenéis disponible aquí tenemos información sobre la cátedra de estudios intergeneracionales que es la cátedra que desde el principio va monitorizando y trabajando mano a mano con el centro intergeneracional y que además en todos nuestros servicios trabajamos un programa permanente de intergeneracionalidad no solo en ese centro sino en todos y también tenemos publicadas tenemos siempre una línea de trabajo de transferencia con guías publicaciones para que eso quien quiera lo pueda conocer no se queda en nuestra casa se comparte y proyectos como el proyecto Armonía que es un proyecto que se está además también desarrollando en Harvard y trabajamos mano a mano desde la cátedra de estudios intergeneracionales de Granada para acompañamiento telefónico se hacen parejas telefónicas de personas jóvenes y personas mayores estamos estudiando resultados evaluando es muy interesante y lo ponemos un poco a vuestra disposición y bueno por si estábamos aburridos pues este último año hemos decidido meternos de lleno en otros dos retos de innovación fijaos la Aging Lab lo pusimos en marcha en 2012 la cátedra de estudios intergeneracional en 2018 y este año nos hemos lanzado a la piscina y hemos puesto en marcha una iniciativa de prevención de la dependencia con la Universidad de Málaga y una iniciativa de trabajo social verde con la Universidad Pablo de Olavide pensamos que la intervención social tiene mucho impacto todavía por desarrollar tiene mucho que aportar y la forma de hacerlo y la metodología también así que bueno sé que en el congreso está el director de nuestra cátedra Fernando Relinque que es trabajador social al que le damos todo nuestro cariño porque nos da todo su apoyo y invitaros a estas iniciativas porque son iniciativas abiertas trabajamos en red no es para nosotros solo no me quiero no quiero cerrar esta intervención sin hacer un breve guiño a mi colegio al colegio de Jaén aquí están mis compañeras porque para nosotras la innovación es muy importante hablamos muchas veces de los superpoderes del trabajo social porque somos transversales y porque somos transformadoras y eso no se nos puede olvidar este arbolito al final quiere representar la cantidad de espacios en los que podemos estar a nivel individual comunitario grupal empresarial porque no con empresas responsables por supuesto y sin más quería hacer este guiño y que también se vea el trabajo que se hace desde los colegios y simplemente a mí me gusta siempre trasladar que el cambio es una puerta que se abre desde dentro me gustaría como trabajadora social como trabajadora social que tiene la suerte de estar en investigación y conectada además con la intervención que nos quitemos los miedos que nos quitemos los complejos que del trabajo social se puede aportar muchísimo y desde servicios sociales por supuesto también así que animaros y poner bueno toda esta iniciativa sobre la mesa por si son interesantes por si apetece conocerla y encantada de estar en esta mesa es todo un placer muchísimas gracias muchas gracias a ti Lucia Mariana tenéis la palabra hola buenas tardes a todas y a todos bueno lo primero nos repetimos pero quiero agradecer el poder se está no sé si se está acoplando agradecer poder estar aquí además en esta mesa no sé Álvaro si habíamos estado alguna vez juntos en la misma mesa aunque nos conocemos hace muchos años es un placer Isabel gracias creo que todo el tema de la gobernanza interpelarnos las administraciones en el compromiso común de la innovación de la innovación en el marco de servicios sociales es muy importante Alfonso nos seguimos viendo vamos a tener un evento de DSN además en el Ayuntamiento de Madrid dentro de poco y también en el tema de innovación estamos trabajando en el marco de DSN a Lucía nos reencontramos otra vez que estuviste en Madrid también hace unos años en las jornadas de servicios sociales del Consejo General David que aunque todavía no ha intervenido un placer que estés coordinando y apoyando como siempre los temas de innovación y bueno creo que no me dejo a nadie y sobre todo gracias a todos y a todas bueno lo primero agradeceros poder estar en esta mesa Ana os va a contar ahora también un poco el desencadenante y compartir con todas las personas que estáis aquí el trabajo que estamos desarrollando en el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito de la atención a mujeres víctimas de violencia de género yo voy a poner el contexto brevemente de la puesta en marcha de la unidad móvil del servicio a atención a mujeres víctimas de violencia de género y después Ana García mi compañera que es directora del servicio nos va a contar más en detalle el funcionamiento de esta unidad el Ayuntamiento de Madrid dispone de una red municipal de atención integral a víctimas de violencia de género para atender a las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja y la expareja enmarcada por la legislación la normativa y las directrices internacionales nacionales y autonómicas relativas a la atención a la violencia de género al desarrollo de servicios de igualdad y por la normativa también reguladora por supuesto de servicios sociales para la prestación de esta asistencia social integral la red municipal de atención integral a víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja y expareja como os decía está compuesta por recursos residenciales de alojamiento protegido y recursos de atención ambulatoria esta red se articula en torno a dos servicios esenciales por un lado el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género SAP 24 horas del que depende la unidad móvil que ahora os presentamos y los puntos municipales 1 y 2 del observatorio regional de violencia de género el SAP 24 horas es un servicio único de atención a víctimas de violencia de género en cuanto que es la puerta de entrada de emergencias con atención especializada presencial y telefónica 24 7 con acceso también de urgencias y no urgencias cuenta con alojamiento inmediato en el mismo servicio que permite el acceso a un centro de emergencias previa a valoración técnica dando una mayor estabilidad a la intervención de los centros de emergencia y es eje vertebrador a la vez de los itinerarios de intervención de alojamientos así como ambulatorios como os decíamos el SAP aquí en de 24 horas todos los días del año y presta atención a cualquier mujer residente del municipio de Madrid que sufre o ha sufrido violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja independientemente del mantenimiento de la relación de pareja o de la decisión que adopte la mujer en relación a la posible denuncia a su agresor este servicio ofrece atención en la emergencia apoyo social psicológico educativo y jurídico especializado al tiempo que valore y coordina el acceso al alojamiento protegido tanto para la mujer como para sus hijos e hijas y se constituye en vía de acceso a otros centros y servicios de la red especializada a la vez que es dispositivo de referencia para otros recursos e instituciones públicas y privadas pues bien en el marco de este servicio que lleva funcionando desde el año 2003 en el Ayuntamiento de Madrid ha incorporado desde el 1 de mayo del 2021 una unidad móvil y bueno y os pregunto que es hora de preguntar ¿por qué creéis que se incorpora una unidad móvil? Bueno pues no lo voy a contestar yo eso lo va a contar ahora mi compañera Ana García y os agradezco la escucha y continuamos con el compromiso de no dejar a nadie atrás gracias Buenas tardes a todas y a todos muchísimas gracias al Consejo y al Colegio de Trabajo Social de Madrid también por dar la plataforma la oportunidad de poder presentar proyectos innovadores y poder ser la plataforma para que también de una manera popular y participativa por parte de la colegiatura pueda elegir estos proyectos que como este os voy a presentar hoy como muy bien ha comentado Mar la unidad móvil surge o nace desde una intervención continuada en el servicio de atención a víctimas de violencia machista del Ayuntamiento de Madrid mujeres que se enfrentan diariamente a situaciones de violencia en el ámbito de la pareja o expareja esta unidad móvil es el resultado de un diagnóstico de las necesidades que presentan estas mujeres para mantenerse seguras en el entorno también nace de un análisis y de una reflexión crítica sobre la respuesta del sistema de protección para dar cobertura a dichas necesidades es decir qué respuestas estamos dando a las mujeres para poder mantenerlas seguras la seguridad de la mujer está relacionada con las medidas de protección existentes en su entorno esto es importante señalarlo y el grado de confianza que puedan tener sobre la efectividad de las mismas con lo cual ya empezamos a poner un poco los puntos sobre lo que vamos a ir desarrollando del proyecto en todas las situaciones en las que tenemos o estamos en un medio en nuestro entorno la seguridad que es algo intangible pero tan necesaria en sentirnos seguras cuando algo puede vulnerar esa seguridad incorporamos otros elementos tangibles como puedan ser elementos de protección estamos en el trabajo y hacemos una evaluación de riesgos introducimos medidas de protección de prevención de riesgos pero en ningún caso se nos plantea no ir a trabajar bien en este caso es diferente en el entorno de la mujer puede haber una situación en la que haya una situación de violencia y el sistema como está establecido lo que hace es bueno pues hacer que la mujer transite hacia el sistema de protección en vez de incorporar este dentro del entorno para mantener esta seguridad un sistema además muy paternalista teniendo en cuenta que es la mujer la que tiene que salir del entorno y renunciar a todos estos sus servicios sociales próximos sus redes de apoyo su trabajo en muchos casos su familia bien en esta situación que nos encontramos y enfrentamos todos los días y hay mujeres con situaciones de mayor daño de menos daño y en momentos de procesos de cambio totalmente diferentes a la hora de la toma de decisiones aun teniendo que arriesgarlo todo y abandonarlo todo lo hacen pero sí que es cierto que hay otras mujeres que esto no lo pueden hacer y tienen una dificultad importante para acceder a los servicios de atención social especializada en atención a víctimas es aquí y en este momento cuando surge la necesidad de incorporar e introducir dentro de su entorno y de su medio ese sistema de protección a través de la unidad móvil ya no es que la mujer tenga que aproximarse al sistema de protección sino que somos nosotras el sistema de protección quienes nos colamos en su entorno y operamos con el resto de los agentes sociales que también están articulando ese sistema de protección para mantener a la mujer segura de esta manera como veremos ahora nos permite realmente colocar a la mujer y a sus hijos o hijas o personas dependientes en el caso de tenerlas en el centro de todas nuestras intervenciones y realmente conseguir hacer un trabajo colaborativo un trabajo en red es por esto que la misión de la unidad móvil es aproximar la atención especializada en el contexto de la emergencia y de la urgencia a aquellas mujeres que por la situación de violencia y o como resultado de aplicar la mirada interseccional importantísima presentan dificultades de acceso a la red especializada mitigando los factores de riesgo derivados de las diferentes situaciones de vulnerabilidad que imposibilite no dificulten la petición de ayuda principalmente destacamos unos perfiles que luego es verdad que desde el desarrollo de la unidad móvil desde mayo de 2021 hasta el momento actual nos están dando muchos resultados en positivo que tampoco esperábamos pero que están teniendo un impacto bastante bueno en los procesos de intervención y en los procesos de cambio de las mujeres mujeres en estado de crisis emocional porque se ha producido un episodio violento reciente o porque es previsible que se genere en estos casos intervenimos generalmente y conjuntamente con policía municipal o otro cuerpo de seguridad en la que tienen muy claro qué tienen que hacer con el detenido pero no tienen tan claro qué hacer con una mujer que está en shock en estado de crisis y que es importante estabilizar esa crisis para luego poder tomar decisiones mujeres que el grado de control por parte de su pareja o expareja dificulta el acceso al servicio no solamente porque pueda incorporar incluso dispositivos GPS de localización que lo hacen sino también por los tiempos incluso de ida y de vuelta al servicio por eso es importante la proximidad mujeres con dificultades para desplazarse o acceder al servicio ya sea por edad sin caer en el edadismo es importante mujeres que por edad por las dificultades de movilidad o porque se desorienten en un momento dado tengan dificultad de acceso discapacidad u otras situaciones que también se nos han ido produciendo y que tienen que ver con la accesibilidad universal como por ejemplo la barrera idiomática que tan relacionada está en muchos casos también en los casos de violencia mujeres que no conocen nuestro idioma y a la hora de acceder a los servicios es tan difícil y es un factor de riesgo también y de vulnerabilidad precisamente para que se mantengan o para que retornen a ese lugar no seguro mujeres que requieren acompañamiento técnico psicosocial así como jurídico en algún trámite de desplazamiento son mujeres principalmente que ya están en un proceso de recuperación en un recurso ambulatorio pero que tienen un juicio penal por ejemplo y sabemos que va a haber una reactivación de la sintomatología para que esa mujer vaya acompañada lo que hace el otro servicio es activar la unidad psicosocial para que haga ese acompañamiento técnico algunos aspectos que para mí es lo importante a compartir dentro del límite de tiempo que tenemos es por un lado la unidad móvil facilita el trabajo de intervención puente realizado en atención temprana por otros servicios y agentes sociales al incorporarnos en el proceso de relación de ayuda esto es algo muy rico el que nosotras nos podamos colar en ese proceso de intervención puente ¿por qué? porque la mujer ha vinculado con esa profesional o ese profesional y realmente es su lugar seguro de confianza es mucho más fácil incluso para identificar la violencia y no conectar tanto con el daño el que vengan aquí que el tener que yo aproximarme al sistema de protección como una forma mucho más impactante a la hora de reconocerme como víctima mujeres en fase del proceso de cambio precontemplativo en crisis emocional tras establecer tras estabilizar la crisis es un momento adecuado para ya poder tomar decisiones no es necesario que acude al servicio muchas intervenciones las hacemos solo y exclusivamente con la unidad móvil mujeres que identifican la violencia pero les facilita en su proceso de cambio el hecho de que seamos nosotras que nos incorporemos en su medio permite el acompañamiento en el proceso de intervención puente en casos en el que hay gran ambivalencia evitando la derivación no acompañada o ese éxodo que veíamos al sistema de protección siendo esto también un factor de riesgo de vulnerabilidad para que las mujeres decidan no dar el paso la actuación técnica también tiene un impacto importante porque a la hora incidir en su medio hemos operado en el momento in situ en el momento en el que sí tiene la necesidad explícita y sentida y hemos llegado a conseguir incluso entrar en sala en un momento determinado y conseguir una orden de protección que en otros si fuera de otras circunstancias la mujer no hubiera podido obtener ese tipo de incidencia también es importante dependiendo del caso de la intervención y el seguimiento se lleva a cabo únicamente en muchos casos sobre todo con mujeres mayores que es el perfil que antes era imposible que accediera y ahora estamos atendiendo muchísimas mujeres cuidadoras y que también son cuidadas por sus agresores estamos también interviniendo con estas mujeres con la unidad móvil y mujeres con discapacidad principalmente intelectual que también tienen gran dificultad para el acceso potencia el trabajo en red y permite poner a la mujer en el centro de nuestra intervención esto yo creo que es algo que es base también junto con la relación de ayuda y la vinculación esta es la unidad móvil es su equipamiento tenemos interpretación telefónica multilingüe las 24 horas tanto en el servicio como en la unidad estamos también haciendo un proceso de ajustar los protocolos y normativas y documentación a lectura fácil el equipo está compuesto por una trabajadora social y una psicóloga y también una asesora jurídica que en función de la intervención también va a ir acompañando a la mujer en la unidad móvil los horarios de lunes a viernes no festivos de 8 a 3 lógicamente no es un horario que se ajuste la realidad de la emergencia o la urgencia pero lo importante es tener la posibilidad de analizar los resultados y el impacto que realmente este proyecto está generando para también luego plantearnos la necesidad de ampliar el proyecto como mejora los lugares de intervención pues desde el trabajo colaborativo incluso en un centro de servicios sociales en la propia unidad móvil en cualquier espacio hospitales que nos llaman o que incluso establecemos por control para despistar en este caso al agresor por mi parte nada más muchísimas gracias por escuchar muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ana bueno ahora vamos a pasar a una parte muy interesante una parte donde vamos a contar con David Mustieles que va a ser nuestro moderador del debate vamos a tener la suerte que modere este debate David Mustieles es trabajador social con formación de posgrado acreditado como trabajador social clínico y psicoterapeuta labor que ejercido durante 10 años es trabajador social en diferentes organizaciones y formador desde hace más de 30 años autor de artículos y libros en la actualidad dirige hacerlo bien entidad desde la que presta servicios de consultoría calidad formación y supervisión para organizaciones y profesionales de servicios sociales y sociosanitarios y contaros también que está colaborando con el consejo preparando y bueno diseñando acciones relacionadas con la innovación en trabajo social que ya difundiremos en breve bueno si me gustaría pedirte por favor que te ajustes a los tiempos vamos muy ajustados y bueno adelante hola buenas tardes bueno pues el tiempo apremia y a continuación está previsto que tengamos un encuentro que seguramente será muy muy emocionante así que voy a ser muy directo muchas gracias al consejo por contar conmigo muchas gracias a todas las personas que habéis expuesto vuestras experiencias y vuestras visiones os animo a revisar un poco todo lo que ha pasado en la mesa porque francamente el consejo creo que ha acertado totalmente con el con el diseño hemos tenido una visión de Europa una visión estatal desde el ministerio una visión desde la iniciativa privada con ámbito nacional y en algunos casos europeo una visión desde el municipio en fin creo que es una visión tremendamente complementaria bueno Álvaro ha dicho que voy a ser moderador y la verdad es que por la premura del tiempo voy a modificar un poco el rol y más que moderador voy a ser un cuestionador os voy a lanzar algunas preguntas porque creo que es muy interesante sois personas tremendamente expertas y creo que puede ser muy interesante conocer vuestra opinión respecto no sé si a dos o tres cuestiones entonces la primera de estas cuestiones que me gustaría plantearos y conocer vuestra visión y vuestra opinión tiene que ver con las personas usuarias y la cuestión es dentro de lo que es el proceso de innovación desde que hay una detección de necesidad desde que surge la idea hasta que termina implantado un nuevo producto un nuevo servicio un nuevo proceso procedimiento que llamamos innovador que papel tiene que jugar aquí los usuarias las personas usuarias que son al final las perceptoras de estos nuevos servicios nuevos procedimientos o nuevos productos que papel tienen que jugar en que momento tienen que aparecer como tienen que aparecer que estrategias os parecen útiles para incorporarlos no aceptaremos como respuestas modelos genéricos si tienen que participar etc. rogamos una cierta concreción para que podamos extraer el máximo posible a vuestras ideas y visiones y esta sería la primera pregunta que os planteo hola hola bueno yo creo que si recojo y he entendido bien la pregunta que lo has expresado muy bien creemos y creo que he compartido con Mar que las personas tienen que estar presentes en todo momento porque no tendrían sentido estos proyectos sin que hiciéramos un análisis de esa realidad en la que se encuentran las personas ¿no? qué dificultades tienen qué situaciones de vulnerabilidad hay que escucharlas es muy importante escuchar a las personas para las que trabajamos y para las que desarrollamos estos proyectos que no tienen que ser más que facilitadores ¿no? con lo cual en nuestro caso y principalmente acercándome más a este proyecto están de manera vertebradora desde el momento del planteamiento del diagnóstico y de la ejecución y luego de la evaluación también de resultados y del impacto que tiene y si el impacto no fuera el esperado pues tendríamos que contar con ellas también para esa evaluación por supuesto y poder introducir acciones de mejora ¿no? Estupendo gracias Ana ¿alguna otra opinión? Sí Bueno yo creo que el papel de las personas usuarias es fundamental y requiere un cambio en la forma en la que entendemos su participación en los servicios sociales y eso requiere también un cambio por parte de los profesionales de los servicios sociales requiere un cambio porque hay que pasar de un modelo más paternalista a un modelo en el que son las personas las que deciden por sí mismas no tanto este es como decía el catálogo de servicios que te proponemos sino cuáles son tus necesidades y cuáles son tus activos y cómo puedes formar parte de ese proceso de forma activa tanto en lo que tiene que ver con el análisis de sus necesidades como con la evaluación de si efectivamente el programa tuvo un impacto positivo en el bienestar de esa persona ejemplos muy concretos pues por ejemplo en el caso de Bélgica hay un programa que se llama Experts by Experience que quiere decir que las personas que tienen o que han tenido situaciones de pobreza o de exclusión social participan en la elaboración de los servicios que van destinados a ellos otros ejemplos tienen que ver en el caso de los países nórdicos con las personas que tienen problemas de salud mental que participan en lo que se llama Peer Support es decir programas que tienen como objetivo el apoyarse entre ellos y que son ellos mismos los que lo lideran o bien que forman parte de los mismos equipos profesionales pero es que hay más en el caso de Escocia se ha formado a los jóvenes que están en el sistema de protección a la infancia para que se conviertan en evaluadores de sus propios servicios y son ellos los que hacen las preguntas a los directores de esos centros me pregunto cómo os sentiríais si fueseis evaluados de esa forma Estupendo gracias Alfonso ¿alguna cuestión más? Bueno simplemente dejar sobre la mesa un concepto que quizás para nosotros o sea nos cuesta más desde el trabajo social pero simplemente una reflexión cuando nosotros vamos a comprar cualquier producto nos tratan como clientes ¿verdad? nuestra opinión es la primera ¿no? y esto es muy importante y si lo trasladamos aquí se trata de que muchas veces yo el campo que más conozco es el del ámbito del envejecimiento damos por hecho cuáles son las necesidades de las personas y nosotros creemos que las sabemos y que las conocemos esa coparticipación ese codiseño es fundamental y es verdad nos lleva a coste porque nos lleva a tiempo esto pasa también en la promoción de la autonomía ¿no? es mucho más fácil mover a una persona en media hora el factor tiempo ¿verdad? en un domicilio que dejarla moverse sola por ejemplo por dejar un ejemplo en ese sentido yo creo que ese cambio de modelo cuando hablamos de no centrarnos en los servicios y ir hacia las personas también está en el sentido de que las personas no son receptoras de prestaciones de recursos puntuales sino partícipes de su vida promotoras de su vida y decisoras entonces esa innovación puede ir por ahí por ser más un cliente aunque nos parezca un concepto raro más que un mero receptor estupendo gracias Lucía bueno creo que estamos a tiempo de introducir aunque solo sea muy velozmente una cuestión una cuestión más que tiene que ver con el tema de los obstáculos en el proceso de innovación como antes decía desde el inicio hasta el final evidentemente surgen un montón de dificultades y un montón de obstáculos la pregunta que os lanzo es si de repente os vierais imbuidas o imbuido de un superpoder que os facultase y os permitiera eliminar de un plumazo uno de esos obstáculos que se oponen al proceso de innovación ¿cuál elegiríais eliminar? no valiendo como respuesta el financiero entre otras cosas porque Alfonso antes ya nos ha señalado que en determinados niveles y ecosistemas ese no es el problema y como además resulta una respuesta muy fácil vamos a quitarla de la ecuación ¿qué obstáculo dentro de todo el proceso de innovación os gustaría eliminar con vuestros superpoderes? bueno me encanta esta pregunta David a ver voy a intentar ponerme el sombrero de la administración sabéis que son buques que es difícil virar entonces yo si tuviera un superpoder sería eliminar esa resistencia cultural que es la suma de muchas resistencias individuales y que sinérgica se convierte a veces en resistencia cultural de la organización y yo creo que eso nos haría ser como más libres para planificar para evaluar para innovar yo creo que eso fíjate lo que te digo gracias Marra bueno yo la verdad es que había notado aquí dos respuestas rápidas tengo que decir que la segunda era cultural así que estamos en esa línea y algo que me había dejado anteriormente que era hablar de un factor que nos encontramos muchas veces que son las familias las familias que culturalmente esta cultura mediterránea del cuidado nos tiene tan imbuidos a veces termina todos nos hemos visto en esas situaciones decidiendo por la propia persona así que cuando hablamos de me gustaba mucho esta mañana en el modelo autonomía social vamos a respetar esa autonomía social y luego algo que todos vivimos en el día a día tenemos un sistema quizás bastante burocrático que a veces hace que no podamos dar los pasos los ágiles que quisiéramos y por ejemplo me remito además al ejemplo que contaba en la exposición nosotros mismamente pues no podíamos generar ese modelo de centro que nos hubiera gustado pues por aquello de que un centro está en educación otro está en lo social y esa flexibilidad todavía es un reto que tenemos por delante estupendo gracias Lucía Alfonso no sé si quieres ejecutar tu superpoder bueno yo hablaría de dos cosas bueno una cosa bueno una cosa bastante práctica no tanto la financiación sino más bien cómo se reporta posteriormente es decir no centrar no podemos centrar todo lo que tiene que ver con la innovación desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria ese es un problema fundamental el no mirar los resultados desde el punto de vista de si efectivamente esos resultados tienen un un resultado positivo en la persona sino que cuando abordamos cómo se reporta posteriormente un programa se hace desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria esto sería algo que eliminaría y luego algo muy importante es yo trataría de establecer una política del consenso es decir hay que tratar de que las personas desde sus puntos de vista distintos sean capaces de llegar a acuerdos sean capaces de cooperar de trabajar conjuntamente para llegar a acuerdos por el bien de la persona gracias bueno disculpa siento tener que interrumpir el debate en este punto y sobre todo siento más todavía que no pueda participar el público porque hay preguntas muy interesantes pero en este caso el tiempo ha corrido más que nosotros y ya hemos ya consumido todo el tiempo y bueno pues ya solo queda agradecer a la mesa agradeceros a todas vosotras y continuamos ahora con la charla del Sapunset muchas gracias aplausos 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 aplausos